¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Oscar de Carlos, soy cliente de la tienda online Global Interval, soy de Uruguay y la idea de grabar este video en principio es que conozcan un poquito mi historia, sobre todo que la conozcan para que entiendan que ustedes también pueden, si desean, si tienen sueños, si tienen metas en su vida, pueden tomar una acción distinta, pueden tomar una decisión inteligente como la de emprender su propio negocio. Yo al igual que muchas personas estudié, estudié para recibirme, para graduarme, en este caso yo fui oficial del ejército, me gradué como oficial e inicié mi carrera y siendo teniente en determinado momento de mi vida me detengo a pensar si efectivamente lo que quería para mi futuro o lo que se venía para mi futuro era lo que efectivamente yo quería y me di cuenta que a esta vida viene una cosa y es a ser feliz, es a cumplir mis objetivos, es a cumplir mis sueños. Me di cuenta también que trabajando en un empleo, trabajando, cambiando mi tiempo por dinero, efectivamente no lo iba a lograr, por eso investigué, por eso busqué una alternativa, de la mano de un amigo conocí esta grandiosa propuesta y bueno, decidí emprender. Al día de hoy lo que he logrado con Global, más que dinero, porque siempre le digo a la gente, esto va más allá del dinero, lo que he logrado es tener calidad de vida, es tener tiempo libre, es poder disfrutar, es estar con mi familia, es poder viajar, es poder conocer un lugar magnífico como por ejemplo lo es esta ciudad de Medellín, en Colombia y bueno, eso es en definitiva lo que se viene, eso es lo que hay si tú decides también emprender. No quiero invitarte a que te sumes a mi equipo, no quiero invitarte a que te sumes a esta propuesta, lo que sí quiero es invitarte a que te des la oportunidad de conocer esta información, a que te des la oportunidad de entender cómo funcionan los negocios del siglo XXI y a que te permitas abrir la mente y bueno, comprender efectivamente el mundo en el que vivimos. Sin lugar a dudas hay muchas alternativas, hay muchas propuestas, ninguna como la que te ofrece Global Intergold. Si realmente tienes un objetivo, si realmente tienes un sueño, creo que este es el mejor camino. Date la oportunidad de conocer esta información y desde corazón, o sea, de corazón, desde ya, te mando un cordial saludo y te deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias.